Muy bien, amigos y amigos, son las 19 horas y 58 minutos en toda la República. Vamos a ver con lo último de la selección uruguaya que hizo en la segunda jornada de martes, en la jornada de martes, segundo doble horario de la semana de entrenamiento. La selección uruguaya realizó una nueva jornada de entrenamiento en doble horario con los 23 futbolistas seleccionados para la Copa del Mundo de Rusia 2018, este martes, en el Complejo de la AU. En el primer turno, la práctica se desarrolló en la cancha número uno y los futbolistas, fundamentalmente, llevaron adelante ejercicio de definición y remates a distancia. A su vez, Diego Forlán visitó la concentración celeste para saludar a los jugadores y al cuerpo técnico que encabeza Oscar Cavallo, tal de ser Sofía, porque es la única persona que entra así nomás, después recto me golpean. A su vez, Diego Forlán visitó la concentración celeste para saludar a los jugadores y al cuerpo técnico que encabeza Oscar Washington Tabarre, tal como hicieron en días anteriores Sebastián Abreu, Juan Castillo, Camilo Mayada y Álvaro Fernández. Posteriormente, con la presencia del presidente de la República Tabarre Vázquez, Wilmar Valdés, Alejandro Valdi, y autoridades de la Secretaría Nacional de Deporte, la delegación, dos minutitos y ya estoy contigo. La delegación que partirá el sábado hacia Nisi, Novgaro, recibió el pabellón nacional. Finalmente, a la tarde, se complementaron los trabajos con un movimiento táctico y fútbol interno. Uruguay completó un día más antes del encuentro amistoso ante Uzbekitán, previsto para el jueves a la hora 20.10, transmisión de Timbo, ya le estamos avisando. En seguida, en Matías Zalatane, nos ganchamos con la transmisión de Uruguay ante Uzbekitán, que el partido se jugará en el detalle centenario y la participación en el grupo A del Mundial, junto a Egipto, Arabia Saudita y el anfitrión Rusia. Vamos a escuchar un poco de lo que fue la celete que recibió el pabellón y la conferencia de prensa de Tabarre, de Godín y de Lucas Torreira. Vamos arriba.